Hola, yo soy José Miguel Insulza. Soy abogado hasta hace poco de la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos y soy miembro del Foro del Líder. Bueno, yo creo que era el día más importante por el día que nací. Como decía alguien alguna vez, lo más entretenido de la vida es estar ahí. Soy optimista, soy una persona que siempre se ha terminado lo positivo de la vida, ha conocido más lugares, pero no soy una persona que siente que tiene muchos sueños incumplidos. Un viaje inolvidable. El primer viaje que yo hice fue a Cuba en el año 1963. Tenía menos de 20 años, cuando tenía 20 años. Fue inolvidable porque era la primera vez que viajaba. Yo valoro la lealtad y la franqueza por sobre todo. Primero, los profesionales han sido ministros de Estado. El de la Roja actual, o de la Roja en general. Rubén Malco fue una gran emigrante, fue una gran emigrante ídolo. Leonel Sánchez también. Y con posterioridad, Marcelo Sala. De los actuales a Alexis Sánchez, creo que es. A pesar de que tiene su activa. Un trabajo que tiene mejor. Creo que el Estado debe proporcionar a todos sus ciudadanos oportunidades de tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad pública, al transporte público y a la seguridad social. La nota se le pone al final. Y es una nota muy especial. Uno pregunta si el país está mejor o peor que cuando el gobierno empezó. ¡Suscríbete al canal!